Damos gracias a Dios porque usted está aquí, este es el día que el Señor hizo, nos gozamos, nos alegramos en Él. Venimos aquí a este lugar a adorar a Dios, no venimos aquí porque no tenemos problemas, todos tenemos adversidad y problemas. Los problemas y las adversidades se van a acabar en su vida cuando usted muera. Pero como no queremos morir, venimos a alabar a Dios. Los problemas ahí nos van a estar esperando, pero si por una hora, una hora y media los dejas, vas a salir diferente, vas a salir diferente. Puedes estar aquí, pero tu mente puede estar lejos de aquí. No, 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 záfate los problemas por un momento. Dios recibe fuerza nueva porque vamos a ir y vamos a enfrentar adversidad. Por eso nos juntamos a adorar a Dios, glorificar su nombre, porque no sabemos lo que la semana va a traer. Pero una cosa sí sabemos que llegamos a este lugar, lo empezamos a alabar, empezamos a glorificar su nombre, nos empezamos a sentir diferente. De primero en que llegamos poco tiesos, no podemos aplaudir y miramos qué es lo que está pasando aquí, qué es lo que está pasando allá. Alguien cerca de ti, reconoce por qué está aquí, por qué levanta las manos, por qué aplaude, por qué glorifica a Dios. Y quizás usted se cohiba si es la primera vez que está aquí y esta gente está media loca. Bueno, está más loca la adversidad y todos los días la enfrentamos. ¿O no? ¿O alguien no enfrenta la adversidad? Pues dígame cómo le hace, pásenos la receta para todos ser libres igual que usted. No, 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 eso es un diario vivir, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. Por eso alabamos a Dios, por eso nos juntamos en este lugar, no porque no tenemos problemas, porque no, 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 porque tenemos problemas, pero venimos a adorar a Dios, a tomar nuevas fuerzas para enfrentar esta semana en el nombre de Jesucristo. Son bienvenidos a la casa de Dios, felicidades por estar aquí, si usted es su primera vez aquí, felicidades, que no sea su última vez, esperamos que usted abra el corazón y le permita que Dios le ayude. Dios no va a forzar a nadie, no nos forza a nadie, si nosotros abrimos el corazón, tomamos su palabra, le garantizo que usted saldrá diferente en el nombre de Jesucristo. Amén, damos gracias a Dios porque el hermano Rafa está aquí, su familia, queremos que pasen. Dijo que iba por dos semanas y no regresó, eso ya no lo vamos a dejar ir. Ellos están en Gómez Palacio, Durango, y ahí acabamos de empezar una obra y ellos están encargados de esta obra, queremos que vengan, nos saluden. Dicen, nomás voy a ir por dos semanas y me voy a ir. Paz de Cristo hermanos, gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar nuevamente en casa, es un privilegio estar con ustedes. Gracias también a mi pastor que a través de él Dios nos dio la oportunidad y nos está dando la oportunidad de abrir una iglesia en Gómez Palacio, Durango. Es una iglesia de casa de bendiciones, tenemos aproximadamente, vamos a cumplir cuatro meses que se abrió, que se inició esta iglesia y para mí es una gran bendición ser parte del llamado que Dios nos ha puesto a cabo en nosotros. Y yo creo que es una bendición estar al frente, pero es una responsabilidad también, pero gracias a Dios y a mi pastor que a través de él me está orientando hacia la iglesia, cómo hacer las cosas. Y gracias a ustedes por sus oraciones y me siento en casa, vamos a estar aquí por un mes y nos regresamos. Pedimos de sus oraciones, ahí cuando usted se inque, comience a orar, acuérdese de Gómez Palacio, Durango, estamos iniciando. Es una iglesia que está siendo bendecida, se han estado abriendo puertas en lo que muchas veces no nos esperamos. Dios se abre puertas donde nosotros nunca pensamos que nosotros podemos abrir. Yo le digo al Señor, Señor, Tú abre puertas que yo no pueda abrir, pero también cierra puertas que yo no pueda cerrar. Y creo que Dios está abriendo puertas y está siendo de mucha bendición. La semana pasada nos contactaron de la radio porque tenemos tres meses y hemos estado trabajando a través de la iglesia en actividades de niños y todo. Y llevamos, la iglesia llevó aproximadamente como 100 niños para una actividad. Entonces, está impactando a la sociedad, está impactando alrededor. Entonces, le mandaron un mensaje a mi esposa que querían entrevistarnos en la radio. Estuvimos en la radio nuestro testimonio y le dijimos quién somos, qué es la iglesia y todo. Y el día de hoy en la iglesia está predicando el coordinador nacional de México ahí en la iglesia. Es una iglesia pequeña. Pero Dios está abriendo puertas, hermanos, y gracias al pastor, gracias a Dios por la oportunidad que se nos dio y que vamos a seguir adelante en el nombre de Cristo. Que Dios los bendiga. Amén. La hermana no habla. Paz de Cristo, hermanos, pues estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Gracias por sus oraciones. Gracias por recibirnos. Y mi deseo es que Dios los bendiga. No habla. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Un aplauso a la gloria de Dios. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. El tema de este mes, ¿qué es? Libertad. Pon el mismo que lo pusiste en inglés. La gente sabe inglés y español. Ponlo ahí. Libertad. Una persona que no es libre, pues no es libre. Podemos tener vida y podemos estar respirando, pero no ser libres. Usted puede estar escuchándome, pero a lo mejor está cautivo por diferentes adversidades. Amén. Para estar libre se necesita el poder de Dios. Dios nos da el privilegio de decidir. Uno decide. Sea bueno o sea malo, uno decide. Dios no decide por uno. Y quizás las malas decisiones lo han metido en situaciones de cautiverio. Pero está libre. Pero estás cautivo. Te puedo mencionar algunas cosas. Quizás cautivo del rencor. ¿Odias a alguien porque te hizo daño? Yo sabía que no iban a decir amén. Quizás eres cautivo de algún vicio. Visible o invisible. Porque hay vicios que no se miran. La pornografía no se mira. Más que tú sabes que tienes ese vicio. El licor sí, porque todos te miran borracho. La drogadicción también. Pero hay algunos otros vicios que nadie sabe. Más que tú. Tú necesitas ser libre. Quizás alguien te hizo daño por allá a tu abuelo, a tu abuela y todavía cargas ese rencor. El mexicano lo guarda. Y como aquí no hay mexicanos, todos son libres. Es la cruda realidad. Cristo ha venido para que nosotros seamos libres. Libres en espíritu, en alma y en cuerpo físico. Que puedas vivir tu vida libremente todos los días. Que si te hicieron o no te hicieron o todavía le estás guardando ahí, deja que el Señor se encargue y Él lo puede hacer mejor que tú y que yo. Dios quiere que usted y yo vivamos libres. No quiere ser libre hoy. No quiere ser libre hoy. Hay algunos que son tan atados con las ataduras de la maldición. Todo el tiempo hablan mal. No le sale ni una palabra buena sin salirle mil malas. Hijo de quién sabe quién y quién sabe cuántos. ¿Por qué te sale eso? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dios no quiere tu cuerpo. Dios no quiere tu inteligencia. Dios quiere tu corazón. Algunos dicen amén, otros se quedan. ¿Cómo le voy a dar el corazón? Se va a saber todo lo que traigo ahí en el corazón. Se va a dar cuenta de todo lo que... De todas maneras sabe. Habrá algo imposible que Dios no pueda mirar. Él nos formó, Él nos hizo, Él nos conoce. Aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya sabe lo que va a salir de nuestra boca. Mira, quizás el que está enseguida de mí no sepa, pero el que me crió y el que me permite la vida, sí sabe. Y en veces nosotros mismos nos engañamos. Dios quiere que vivas libre. Dios quiere que vivamos libres. En veces no queremos al suegro, la suegra. Yo por eso no tengo ni suegro ni suegra. Ya se los mandé a chizas. Soy libre. Mi esposa también es libre, no tiene suegro ni suegra. Pero es la realidad. ¿O no es la realidad? Lo guardamos tan metido en el corazón que... No, yo estoy bien, yo estoy bien. Sí, 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 yo estoy bien. Dios, estás bien, 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 pero bien, bien, bien mal. ¿O no? No me diga que no más nosotros. Bueno. Entonces, ¿cuántos quieren ser libres? Para ser libres se necesita ser honesto con uno mismo y honesto con Dios. ¿Amén? Si yo le dijera que usted me dijera todo lo malo que hay en su corazón, me iba a echar mentiras. Y por eso hay muchos mentirosos que van con alguien a decirle todo lo que hay en el corazón y después lo vuelven a hacer. No sé quién será, pero usted sabe quién. ¿O no sabe? Sí, sí sabe. Y por eso la persona no cambia. Ah, pero si venimos con el que nos crió, con el que nos formó, con el que nos hizo y le abrimos el corazón y somos honestos con él, yo te garantizo que va a haber una transformación en tu vida. No se trata de ser religioso, se trata de reconocer que hay alguien mayor que nosotros. Hay mucha gente religiosa que vive mal. Yo sé que usted conoce a dos, tres, pero esos no están aquí, no vinieron. Usted vino porque quiere libertad en Cristo. Amén. Ok, capítulo tres del libro de los Hechos, versículo uno al diez. Vamos a leer los doce, diez versículos aquí y después se los explico brevemente porque me quedan unos cuantos minutos nomás. ¿Cuánto tiempo tiene? All right. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. ¿Lea usted el dos? Solo traían, alguien lo tenía que traer, parquearlo y él, dame. Verso tres. Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. ¿Qué dice el verso cuatro? Léelo. ¿Qué diría este hombre? ¿Y estos por qué quieren que los miren, se creen que están tan bonitos o qué? Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Dicen que los mire, los estoy mirando y no me dan nada. ¿Qué dice el verso seis? No tenía plata, no tenía oro, pero una cosa tenía, que el cojo necesitaba. Y era el poder del Señor Jesucristo actuando en su vida. El dinero, la plata, puedes tener mucho, no va a cambiar tu vida. Quizás te haga más arrogante. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Verso ocho. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Verso diez, léelo. Verso diez, léelo. Pedro y Juan, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ellos le asistieron juntos. Juntos fueron y prepararon el lugar que el maestro necesitaba para la Pascua, en Lucas 22, 8. También ellos juntos fueron al Cenedrín y estuvieron escuchando lo que le decían a Jesús. Pasaron una noche juntos en un paraíso, en el capítulo cuatro, versículo tres y versículo trece de Hechos. Ellos fueron enviados por los apóstoles de Jerusalén a Samaria para que asistieran a la iglesia. So eran compañeros en el trabajo. Ahora, aquí en el capítulo tres, lo vemos que iban juntos a la oración. Ellos iban a orar juntos. Nosotros aquí en Casa de Bendiciones, todos oramos el domingo en la mañana a las siete de la mañana. Si usted no sabía, nomás le digo para que sepa, usted es bienvenido a orar con nosotros. La iglesia todo el tiempo ha orado juntas. So Pedro y Juan oraban juntos. Y como cuando iban juntos a la oración, y como sabían todos que la gente iba a pasar por ahí, pues ponían a este hombre para que pidiese limosna, porque allí subía toda la gente para orar en el templo. Dos veces por día en la mañana y a la hora novena ofrecían su sacrificio sobre el altar. En la mañana y a las tres de la tarde. Entonces, de modo que diariamente se presentaban las ofrendas quemadas, por decirlo así, unidas con la ofrenda del incienso. La gente, mientras los sacerdotes ofrecían el incienso y las ofrendas, la gente se iba a orar. Todos los días ponían a este hombre cojo de nacimiento. Era traído a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. Esta puerta no era como las puertas de este edificio. Estas puertas quizás lo más que miden de anchas cuatro pies, quizás las dos seis pies. La puerta del templo medía aproximadamente 25 metros de altura y 23 metros de anchura, más o menos, poquito menos que este edificio de ancha. So, la gente podía entrar con libertad. No le estorbaba la puerta. Cuando el cojo vio a Pedro y a Juan entrar al templo, le rogaba que le dieran limosna. El versículo 2 y el versículo 3. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogó que le diesen limosna. So, dice, estos todos los días entran por aquí, nunca me dan nada. No miras a una persona todo el tiempo, la misma que todo el tiempo está pidiendo y no importa que le des ahora o te va a pedir mañana. Y en veces dice, no, pues todo el tiempo está lo mismo. Y al último dice, tú, yo ya no le doy nada. Este hombre todos los días lo miraba que subían ellos al templo, todos los días les pedía. Tenía este hombre 40 años, 40 años. ¿Cuántos años tendría allí pidiendo? La Biblia no dice cuántos años tenía pidiendo, pero le rogó que le diesen limosna. Comenzó a pedirles, fijando en él los ojos. ¿Quién fijó los ojos? Los dos apóstoles, Pedro y Juan, se le quedan viendo. Le dice, espérate, 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 míranos. Este dice, ¿qué van a sacar? Este es todo el tesoro que traen ahora y me lo van a dar. Yo creo que estaba desesperado mirando, ¿qué me van a dar? ¿Qué me van a dar? Yo creo que hasta paró de respirar. Indica mirada fija. Cuando Pedro fijó sus ojos en el mendigo y le dijo, míranos. El hombre esperó recibir como limosna una buena suma de dinero, pero no traía ni un penny. Yo creo que se sacaron las bolsas, abrieron todo. No traemos nada, no traemos ni oro, no traemos ni plata. ¿Qué te podemos dar? No lo traemos. Y el hombre dice, entonces, ¿para qué están diciendo que me los mire? Si no me van a dar nada. Ahora, ¿qué pensaría aquel hombre? ¿Qué pasaría por su mente? Cuando le dijeron, lo que tú quieres, no lo traemos. No tenemos eso. No te podemos dar lo que tú quieres, porque también nosotros lo necesitamos. No tenemos, no tenemos dinero. Sin duda, el hombre quedó desilusionado cuando Pedro le dijo, no tengo plata, no tengo oro. Lo que tú quieres, no tengo. En vez de nosotros queremos que Dios nos da, nos dé lo que nosotros queremos. Y Dios no te quiere dar lo que tú quieres, te quiere dar algo que tú no puedes adquirir. Y lo que Dios te quiere dar es algo mejor que lo que tú quieres. Dios te quiere dar algo interno, sanar tu alma, tu espíritu y después tu cuerpo. Pero en vez de queremos que el cuerpo se beneficie, el cojo se quedó mirándolos. ¿Y este qué irá a hacer? ¿Qué irá a hacer? No, no me da nada. Pedro conocía el poder de ese hombre. Él sabía que en el nombre de Jesucristo había poder. Él sabía, él era testigo que en el nombre de Jesucristo ya había mirado el milagro, ya había mirado maravillas. Había estado con Jesús, había mirado lo que Jesús había hecho. Había mirado que el Señor había resucitado a los muertos. El Señor les había dicho que fueran a Jerusalén, que esperaran allí hasta que fueran llenos del poder de lo alto, que ellos iban a ser testigos del poder, que ellos miraron. Ahora Jesús ya no está allí físicamente, pero Jesús ahora vive en ellos. Ya no anda con ellos en el lado, ahora está en ellos. Cristo Jesús, algunos pueden decir, pues ¿dónde está? Lo quiero ver. Dios es espíritu, no lo puedes ver, pero Dios aquí está. Él sí te está mirando y está mirando la condición de tu corazón. Él quiere ayudarte, pero Él quiere que lo mires a Él, que fijes tu atención en Él. Pedro con Juan, fijando en Él los ojos, les dijo, míranos. Entonces Él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Quería recibir algo. Y Pedro le dice, lo que tú quieres, no lo traemos. Quizás usted vino hoy en este día porque quiere recibir algo. No sé. O quizás vino nomás a ver qué onda, qué está pasando. No, vine nomás porque me trajeron y aquí estoy todo aguitado, todo triste. Bueno, esa es tu pérdida. Tu ganancia es que ya estás aquí. Y si abres el oído a la palabra de Dios, Dios va a honrar tu fe. Dios va a honrar tu fe. Porque a Dios se le sirve por fe. No lo necesito mirar, lo necesito creer, saber que Dios existe, saber que Él, por Él respiro, por Él vivo. No lo miro, no lo miro, no lo miro, pero lo puedo sentir porque Dios es espíritu. Así como la enfermedad de tu cuerpo no la puedes ver, el cáncer lo puedes ver, la ira, el enojo, el odio lo puedes ver. Pero lo sientes cuando se te para alguien enfrente de ti que odio, ya está, el estómago se te bate. No me digas que recibes gozo, que recibes alegría. No, quizás nadie lo mira, nadie lo siente, pero usted lo siente. ¿Por qué? Porque ese odio está dentro de usted. Jesucristo está aquí y Él no quiere estar fuera. Él quiere estar dentro para tomar control de su vida, ayudarle a salir de esa miseria en que vive. Plata, oro, no tenemos, nada de eso trajimos con nosotros. Entonces, ¿para qué me dicen que los mire? Si no tienen plata, no tienen oro, ¿para qué me están diciendo que los mire? Se dice, pero tenemos algo mejor. Que si de veras tú estás enfocado, lo vas a recibir. Lo vas a recibir. Lo vas a recibir. ¿Qué voy a recibir? Lo que tú necesitas, lo vas a recibir hoy en el nombre de Jesucristo. Si te enfocas en Él. Quizás llegaste con problemas, con adversidades, pero en el nombre de Jesucristo hay liberación. Quizás llegaste con adicciones, en el nombre de Jesucristo hay liberación. Pero te necesitas enfocar en Él. Ah, pues me dijeron que pasara, pero no sentí nada. Pues, ¿cómo? Si no quieres sentir nada. Ah, pero si sabes que tienes esa necesidad y nada ni nadie te puede cambiar. Pero hay uno aquí en esta casa que sí puede y se llama Jesucristo. Él sí puede. Él sí te conoce. Antes que abra la boca, Él ya sabe lo que va a salir de tu boca. Antes de que tú lo sientas, ya sabes que lo estás sintiendo. Y aunque a ti se te olvide, Él sabe que ahí lo traes dentro de ti. ¿Para qué me trajeron a mí? Parece que éste me conoce. No, yo no te conozco. Pero hay uno aquí que te conoce a ti y me conoce a mí. Y ese se llama Jesucristo. Ese se llama Jesucristo. Ese sí nos conoce a los dos. Ah, y los músicos también ya llegaron. ¿Quiere decir que me apure o que me cae? Ah, no, no, ya mero. No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenían que darle a este hombre? No tenemos nosotros quizás lo que usted quiera. Mucha gente acostumbra ir de congregación en congregación a pedir dinero, a pedir comida, a pedir esto, a pedir el otro. Y muchos de ellos ni lo necesitan. Y luego, luego quieren hablar con el pastor. Yo aprendí temprano. Ya tengo años que no hablo con nadie en el domingo. Porque llegan tocando la puerta, queremos hablar con el pastor. No, ven para que escuches al pastor. El pastor tiene un mensaje para ti. Pero quizás no tenga lo que tú quieres. No tengo plata, no tengo oro, no tengo dinero que darte. Pero aquí en esta casa hay un poder que no lo compre el dinero y no lo compre la plata. Ese poder es el poder del Señor Jesucristo. Pero para que lo recibas, necesitas estar atento. Que no se te pase. Porque si te da vergüenza y dices, ay, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? ¿Alguien me conoció aquí? ¿Qué va a pasar? No, no me importa lo que la gente diga. Yo sé que tengo una necesidad. Y necesito que Dios me ayude. Que Dios me ayude. Que Dios intervenga en mi vida. Yo creo que pasaron tantas cosas por la mente de este hombre cuando le dijeron. Que no tenemos oro ni plata. Míranos. Y luego, ¿qué le dicen? En el nombre de Jesucristo. O sea, en el nombre de Jesucristo. Esa necesidad que usted tiene, esa necesidad es suplida hoy si usted le abre el corazón a Dios. Estás cargando con esa carga por años. Sacándole la vuelta a la realidad. Cuando el Señor dice, abre el corazón. Yo te quiero ayudar. Yo te quiero ayudar. Te quiero ayudar. No quiere que Dios te ayude. Fíjate, ¿qué sucedió cuando este hombre abrió el corazón? En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Se quedó sentado. No se levantó. Muchas veces tú escuchas el mensaje y te quedas sentado. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mí? El poder está en la palabra. Cuando se recibe con fe es actuar. Cuando tú actúas en fe, recibes. Pero cuando alguien te jala y te dice, ándale, ándale. Tú vienes más en contra de tu voluntad que por tu voluntad. ¿Tú crees que Dios va a obrar en contra de tu voluntad? No. Dios no se forza en nadie. Él dice, si hoy oyeres mi voz, no hagas duelo a tu corazón. Él dice, yo te sigo amando. Yo te sigo respetando. Si no quieres, yo sigo siendo Dios. Yo pagué el precio por ti. Yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. Si tú quieres seguir viviendo así, pues no hay problema. Yo sigo siendo Dios. Tú quieres seguir viviendo así. El Señor te respeta. Pero si hoy le abres el corazón. Si hoy tú recibes la palabra. Si hoy en el nombre de Jesucristo. Te levantas y vienes a ese altar. El Señor transforma tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios lo hace físicamente y también lo hace espiritualmente. Estábamos en Mazatlán unos años atrás. Trajeron a una mujer en una silla de ruedas. Tenían años trayéndolo. Después del mensaje la trajeron en la silla de ruedas. La traían cargada entre la gente. La mujer brincó de la silla de ruedas. Y empezó a bailar y a glorificar a Dios. Tenía años que no caminaba. ¿Por qué? Porque recibió la palabra y actuó en ella. A este hombre le dieron la orden que se levantara. Se quedó ahí. Lo tomaron. Lo levantaron. Se puso de pie. Y la Biblia dice que Dios afirmó. 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 Le dio fuerza a los nervios. Lo tomaron de la mano. Empezó a correr, a brincar, a alabar a Dios. Alguien necesita ayuda en esta casa. Necesitas ayuda. Necesitas ayuda. Cuando alguien se acerca y te dice, ven hermano, pásale, acércate. No te está forzando. Tú necesitas querer. Porque Dios te quiere ayudar. ¿Cuántos quieren ayuda de Dios? Córrele a ese altar. Véngase. Si usted necesita ayuda de Dios. Córrele. No te necesitan forzar. Lo tomaron de la mano. Un hermano, una hermana. Acércate con alguien y empieza a orar por alguien. Empieza a orar por alguien. En el nombre de Jesucristo. No queremos que nos expliques tus necesidades. No. Queremos que abras el corazón a Dios. Queremos que abras el corazón a Dios. Ábrele el corazón a Dios. 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 Cuando Él reaccionó en fe y obediencia, el Señor intervino. Si tú reaccionas en fe y obediencia, el Señor interviene en tu vida. No queremos saber lo que necesitas. Queremos saber que recibas lo que necesita tu vida. Tu vida tiene necesidad. Tu vida tiene necesidad de Dios. Ábrele el corazón. Dile al Señor lo que necesita. Ábrele tu corazón. Ábrele tu corazón. A lo mejor vas a sentir llorar. Deja que las lágrimas corran. Deja que la sanidad empiece a fluir en tu vida. Padre celestial, en esta hora, por el poder de tu palabra, la autoridad de tu nombre, oramos, Padre celestial, que cada persona que está en este altar pueda recibir de ti. Dios, Juan grande eres tú. Puedo recibir de ti. Dios, Juan grande eres tú. Que tú, Señor, sufra la necesidad de cada persona que está en este altar. Dios, Juan grande eres tú. 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 Haz tu voluntad